Estamos a punto de vivir una experiencia extraordinaria en uno de los países que combina el pasado y el futuro y te lo trae ahora en el presente. Turquía será el escenario de uno de nuestros mejores Summer Conference Pools para este 2022. Vivirás una experiencia de seis días que te llevarán a innovar, a crear y a dominar un conjunto de habilidades que te llevarán a un futuro próspero y exitoso. Vivimos en un mundo diferente y tú necesitas adquirir habilidades que te lleven a un crecimiento exponencial para que tu futuro, tu vida y tu negocio sea mucho mejor. La pregunta es ¿por qué hacerlo con Pools? Pools nació en la adversidad, aprendió de sus experiencias en el pasado positivas y no tan positivas, juntó los mejores talentos y allí encontró la oportunidad de poder crecer, de llevar a personas de ser ordinarias a extraordinarias, pero siempre con una guía, con un mentor que te llevara de la mano, porque a veces no sabemos cómo hacerlo y por eso necesitas una comunidad que te lleve hacia lo que tú quieres alcanzar. Pools ha mezclado la oportunidad de que mientras que vas disfrutando, mientras que vas viviendo las experiencias que te ofrece el mundo, puedas ir aprendiendo y ir haciendo negocios. Te relacionas con personas de muchos países, a nivel internacional puedes vivir experiencias únicas, mientras que conoces las emblemáticas mezquitas de Turquía, mientras que vas por el río Bósforo, vas disfrutando, vas pasándola genial. Y además de eso, vas aprendiendo de personas que ya han caminado por ti, que ya saben cómo hacerlo para que así tu curvatura de aprendizaje sea mucho más corta. La experiencia de poder vivir experiencias como subirse a un globo aerostático en medio del desierto y puedas ir disfrutando y conociendo y sabiendo que esto es para ti. Mientras que estás en un camello, disfrutando del atardecer, mientras que estás en una experiencia extrema, disfrutando del ocaso, tú vas a poder entender que no te tienes que preocupar en lo urgente, sino lo importante. Lo importante es el ahora y ahora tiene que ser extraordinario. Por eso debes estar con nosotros viviendo esta experiencia y para finalizar tendrás una escena privada donde podrás entender cómo viven las otras culturas y las tradiciones y saber que eso está abierto para ti. Poole, has dado la oportunidad de poder conocer personas, relacionarte, entender los negocios y saber que sí hay la posibilidad de que puedas mezclar los negocios y el placer siempre y cuando entiendas la fórmula y la apliques a tu vida. Te esperamos en este viaje que se desarrollará entre el 15 y el 20 de junio. Tú debes estar ahí si quieres que tu vida empiece a dar un giro de 180 grados. Además de eso, tienes que estar con nosotros porque la experiencia será inolvidable. Poole te enseñará cómo estas personas en la antigüedad superaban las adversidades construyendo ciudades subterráneas a más de 100 metros por debajo de la tierra. Y cómo tú puedes superar cualquier cosa en este mundo, en este presente. Poole te enseñará y te llevará de la mano para que construyas ese futuro que siempre has querido. No es una opción si verdaderamente estás y quieres un cambio para tu vida, debes estar ahí. Regístrate ahora mismo. Regístrate ahora mismo. Regístrate ahora mismo. Gracias.